Bueno amigos, aquí vamos a ofrecerles un poquito lo que es las rifas que se están realizando para que todos los niños participantes tengan oportunidad de llevarse un bonito recuerdo, una sorpresa y están en la actividad de campo Cero punto, cero punto, ¿quién tiene cero punto en la costa? Número cuatro, Camila, cero punto, ¿cuánto en esa banda? Ok, aquí está, siguiente que va a gustar, cincuenta, la media media, cincuenta, cincuenta, dos, cincuenta, dos, ya está, no está. Treinta y siete, treinta y siete, treinta y siete, cincuenta, tres, siete, cincuenta, dos, 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 cincu que tiene siempre ayer siente y si y aquí están 20 pero que está en el gasto con suerte 3 mitad 30 viene el 30 36 viene el 30 y el 30 y el 30 y el 36 36 al 36 al 36 al 36 mayor de al ser quien tenía 9 que estaban en adentro 09 Santiago que había que había 9 14 número 14 aquí está 09 14 viene ahí está 30 3 3 3, 1, y el día de la camisa 31, ay, sal, el 31. 3, 9, 3, 9, y el día de la camisa 39, ay, sal, el 39. Y el siguiente, par de 3, y el día de la camisa 33, y el día de la camisa 33, y el día de la camisa 33, Caballista 58 y la caballista 25. 58 y 25. 25 a 58. ¿Dónde está? Y en el siguiente, 26. Caballista 26. Caballista 26. Aquí va la 26. Sacaba en cuenta. Gracias. 53. Caballista 53. Pase en cuenta. Caballista 53. Y en el siguiente, 53. Pase en cuenta. 55. Pase en cuenta. 55. Pase en cuenta. 18. Pase en cuenta. 18. 18. Tiene caballista 50. 13. Caballista 13. ¿Dónde está? 13. Allá viene 13. Ahí viene la parte de caballista. Tiene gilinete. 13. Ahí. 29. 29. 29. Caballista. Tiene gilinete. Valle Galenta. Que viene acá en la pizana. El 29. Bueno, pueden observar. Hay gran cantidad de premios. Yo creo que al parecer casi que todos van a obtener premios. Si no, todos una gran mayoría se van a llevarse un premio extra. 20. Como agradecimiento a su participación en esta linda actividad. 21. 21. Ya recogió. 0, 3. 0, 3. Caballista 0, 3. Bien. Viene el 0, 3. Se nos manda. Ya. Listo. Todos están aquí. 52. 5, 2. 52. 52. Viene por aquí. Pasa adelante por su premio. No, eso es el 33. Ya. 32. 27. Viene el 27. Caballista 27. 27. 38. 38. Caballista 38. Saluda. 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 38 38 34 34 34 49 49 49 49 49 49 15 49 49 49 49 49 15 48 49 50 50 48 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 08 08 08 08 ahí está cincuenta y nueve 5-9 siguiente a la lista cincuenta y nueve 5-9 40 40 40 40 40 44 ahí está 40 40 40 60 el primer 40 41 10, 11, 17, ahí va el 17, siguiente ganador, 06 06 número 6 3 3 2 3 2 3 2 caballito 30 32 ahí está venga 46 46 46 46 46 46 46 46 43 43 43 aquí está cerca 43 dos caballistas 41 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 Tiene 41 y 10 Ahí está 41 y 10 Aquí también viene el número de 10 45 45 45 45 40 48 28 28 Allá por la paredes 28 Viene la 28 Ahí está 48 El 16 Ahí está 48 2 Aquí 12 11 Viene el 11 El 11 El 12 Ahí está 47 45 47 47 47 Ya están en los últimos regalos Quedan como unos 407 Ya 47 47 Ya El último niño ganador Los niños Los que no tienen regalo Tienen regalo sin regalo Los niños Aquí en Miami Bueno amigos ya con esta Con estas grifas que se acaban de efectuar aquí Este En las Afueras de El templo de la comunidad de Llano y Rosario Posterior a esta cabalgata Vamos a despedir este video Con estas imágenes de lo que es este Un público asistente Que aún se encuentra por aquí Algunos comprando granizados O comprando algunos de los artículos Que están vendiendo También colaborando con la cocina Y con estas imágenes Nos despedimos Les decimos gracias De parte de Naranjo Siempre presente No olviden suscribirse Y activar la campanita Las notificaciones Hasta un próximo video amigos Gracias